Listo, entonces estábamos en diseño de desharinador de flujo horizontal ¿Cómo el ingeniero? ¿Han acabado lagunas o están a la mitad? Hemos hecho ayer lagunas, ¿ahí? Oh, ya, ¿y en qué lagunas se han quedado? ¿En el diseño de cuál de las tres lagunas? Ahí está la aeróbica, la facultativa y la anaerobia Me ha explicado ambas Ah, ok, faltaría entonces la última Que yo creo que la avanza mañana Ok, entonces acabemos desharinador y empezamos lagunas Habíamos visto hasta el punto número 10 Que era estallar la pendiente del canal Como ya se los he subido este archivo A su classroom Quiero saber si tienen alguna duda De lo que avanzamos hasta el punto 10 A ver rápidamente Tenemos que tener estos datos, ¿no? El caudal máximo horario Ustedes ya saben cómo hallar La temperatura Por cierto, esta es la temperatura del agua Ok Que necesitamos conocer La viscosidad cinemática del agua A esta temperatura Necesitamos en metros cuadrados segundos Definimos el diámetro De nuestra partícula de arena Y el peso específico relativo Determinamos la velocidad de sedimentación Y encontramos cuál es el flujo El régimen de flujo que tenemos En este caso tenemos un flujo en transición Y claro, hallamos tanto El coeficiente de resistencia de las partículas Como la velocidad de sedimentación Posteriormente Teniendo el tamaño de nuestra partícula de arena Nosotros obtenemos O hallamos la velocidad crítica de arrastre O velocidad horizontal crítica Encontramos el área transversal De nuestro canal desarenador Para adoptar el ancho del canal Generalmente se usa El doble del ancho Del canal de rejiñas El tirante Hallamos el tirante del canal Ya teniendo nuestro ancho Y nuestra área Y le sumamos La altura libre o de revancha Y obtenemos también Lo que es la altura total del canal Posteriormente Encontramos la longitud del canal Acá tenemos dos criterios La A y la B Pueden hallar un promedio Entre ambas O Adaptarla Que a ustedes les parezca Mucho más segura Esto como lo hacen también Si revisan este reglamento Y ven que tiene más criterios favorables O como esta fórmula de acá Que también Acá haya primero La longitud teórica Y luego La longitud práctica A causa del efecto De la turbulencia Y finalmente Acá haya la pendiente Del desarenador Para que rijan Estas condiciones Que ya hemos explicado Lo que se hace Después es Obtener Lo que es el periodo Teórico De detención El periodo teórico De detención Es el tiempo Que precisa Una partícula de harina Para depositarse En el fondo del canal Desde el instante Que ingresa A la cámara Desarenadora Se denomina también Tiempo de sedimentación Y puede estimarse Como Tiempo de sedimentación O tiempo necesario De la harina Para depositarse Es igual Al tirante Del canal Entre la velocidad De sedimentación Ok Entonces nuestra velocidad De sedimentación Es cuánto tarda La partícula En entrar Desde el canal De rejillas Y depositarse En el fondo De nuestro desarenador El tiempo De desplazamiento Es el tiempo Que empleará Un volumen Unitario De fluido Para alcanzar El canal De salida Del desarenador Desde que Entre al mismo Y el tiempo De desplazamiento Es igual A la longitud Del desarenador Que en este caso Para nosotros Ha sido 8 metros O hemos adoptado 8 metros Entre la velocidad Entre la velocidad De flujo Horizontal Esta es la velocidad Que hallamos Con el tamaño De nuestra partícula De arena Y Encontramos Encontramos Esta A Justamente Esta Acá Esta es la velocidad Horizontal O de arrastre Y se halla Con esta Fórmula De campo ¿No? Cómo Se va a mover Esta partícula O cuál Va a ser Esta velocidad Crítica De arrastre O velocidad Horizontal Y la hallamos Con esta Constante A Eso es Igual a 0,20,16 Entonces Esta velocidad Este periodo De desplazamiento Es el tiempo De desplazamiento Que tarda El fluido En entrar Al desarenador Y salir De este Ese es El tiempo De desplazamiento Entonces Tenemos Dos tipos De tiempos El tiempo De sedimentación Cuánto tarda La partícula En depositarse Al fondo De nuestro Desarenador Y cuánto tarda El tiempo De desplazamiento Cuánto tarda La partícula En desplazarse Hasta la salida Del desarenador ¿Para qué Necesitamos Estos dos tiempos? Para garantizar Que la partícula Efectivamente Se sedimente En el fondo De nuestro Canal Desarenador Para esto Necesitamos Que El tiempo De desplazamiento Sea mayor Al tiempo De sedimentación Porque Acá tenemos Este acá El tiempo De desplazamiento Y el tiempo De sedimentación Porque Porque el tiempo De desplazamiento Nos dice Cuánto tarda En llegar A la partícula Del extremo Del inicio Del sedimentador Hasta el final Del mismo Y el De sedimentador El tiempo El tiempo De sedimentación Cuánto va a tardar En sedimentarse Si nosotros Garantizamos Que tarda más El fluido En recorrer Desde el inicio Del sedimentador Hasta el final Y estamos Y que tarda menos Claro En depositarse En sedimentarse Nosotros Estamos Comprobando Corroborando Que se va a sedimentar Antes de llegar Al extremo Por eso Tiene que cumplirse Si o si En el desarenador Esta Condición Tiene que Sedimentarse Antes de llegar Al extremo De salida Del sedimentador O al menos Eso es lo que Nosotros Tenemos que Corroborar ¿Por qué? Porque queremos Retener En el sedimentador Las partículas Iguales O mayores A 0.21 Milímetros Que básicamente Son las partículas De harina Entonces Es eso Tenemos que garantizar Que se sedimente La partícula Se sedimente Antes de llegar Al extremo De salida Del sedimentador Esto está claro Se ha logrado Comprender Ok Ok Nuevamente El tiempo De desplazamiento Es cuánto Tarda Nuestro fluido Que básicamente Es un volumen Inmunitario De fluido En alcanzar En alcanzar La salida Del sedimentador Entonces Lo que tenemos Que verificar Es la condición De que Las partículas Se sedimenten Antes de llegar A la salida Del sedimentador Por lo que El tiempo De desplazamiento Tienen que ser Mayor Al tiempo De sedimentación En cuyo caso No se cumpliera Esta condición Tendríamos Que Aumentar La longitud Del canal Desharinador Que es La Es mucho Más fácil En cuyo caso No se cumpliese Tendríamos que Aumentar Esta longitud Del canal Desharinador También Se puede jugar Como otras variables Pero esta Es la más sencilla Podríamos Modificar También El área Para ver De Bajar Nuestro tirante Como otra Posibilidad Pero si no Les cumplese La salida Más sencilla Es Aumentar La longitud Del canal Desharinador Acá Por ejemplo Tenemos Todavía Dos metros Más Tampoco Lo podemos Ser tan Largo Hasta Diez metros Podremos Aumentar A nuestro Canal Desharinador Eso Se entiende Creo que Está Súper bajito En el volumen Y eso Que estoy Hablando Súper Fuerte Voy a Acercarme Más Se ha Logrado Comprender Esta Parte De los Tiempo Y Desplazamiento O Periodos Sí Dígan Dígan Ok Esta primera Esta Esta es Su primer Criterio De la longitud Del desharinador Está En su Ascripción No recuerdo Si en esta Del año 2018 O en la Anterior Lo que Sí Este documento Lo revisé Y si lo ponen En google Le sale Algunas Otras Consideraciones Es un poco Extenso Y si no me equivoco Es un Reglamento Peruano Y este Otro De Esta Fórmula De longitud Teórica Lo saqué De un Proyecto Que se Los puse Acá Acá De este Proyecto De depuración Biológica De aguas Residuales Este Lo tenía Un conocido Como fotocopia Y le saqué Fotocopia Y el Otro Este Es de la Dinazpa Y en la Dinazpa Habla un poco De esto No, no habla De la longitud Casi Veamos Si lo tenemos A la mano O si hay que Abrir Aquí Voy a abrir La Dinazpa A ver Donde Estás Aquí O la Dijespa En este Caso Porque la Dinazma No la hemos Conseguido Tampoco Entonces Es eso Pero Básicamente Lo que hay que Hacer Es una Recopilación Si quieren En plantas No hay mucha Información Digitalizada Como proyectos En sí Como lo tienen Otros países El Cepis En el Perú Ha trabajado Bastante Y si tiene Documentación Digitalizada Entonces Si pueden Buscar del Cepis Si ponen Cepis Desarenador Les va a dar Más o menos Este Nuestro Procedimiento Para diseño De desarenador Solo que Acá en el documento Que se los preparé Se entiende Mucho mejor Porque Otros Como en la anterior Clase les mostré Ya está Como normalizado Ese tamaño De partícula Entonces Solo se rigen Con gráficos O tablas Y van viendo La variación De la Temperatura Pero en realidad Lo que hay que hacer Es una Recopilación De información Física De libros Que tengan Otros ingenieros Y obtener La copia O la fotocopia O ir A las diferentes Universidades Y Buscar proyectos De Plantas residuales Y también Sacarles una copia Es la única Es la única Manera Que Veo Factible De conseguir Información Más Respecto Eso Les diría Y Tanto En esto Que es Desarenador Y rejillas Les puse La bibliografía En cuyo En cuyo caso Pero Yo tengo La fotocopia En mi poder ¿No? Así que Pero digitalizado No hay En ese caso Esa es mi Experiencia Con la Bibliografía Eso Les diría Y Pues Tendríamos Que En realidad Buscar Profesionales Dedicados En el área Que tengan Bibliografía Pero Como Virtual O Como digital Está la Del CEPIS El proyecto Mi agua No, no, no Hay también Les voy a mandar El link No sé si El ING Mandó Este semestre La página Una página De ingenieros Que van dando Diferentes cursos ¿No? De esto En Facebook También está Eso les voy a pasar Al Whatsapp De la materia Pero ahora No recuerdo Bien El nombre Acá En la norma No habla Mucho De esto Pero Eso Sería Acá En desarenadores Solo se va A aconsejarnos La velocidad Y luego El fondo De desarenador Que ya Lo vamos a ver Acá Hay algo Interesante Que dice En instalaciones De tratamiento Con caudales Máximos Inferiores A 50 litros Por segundo Los desarenadores Por gravedad Serán De limpieza Manual Para caudales Máximos Superiores De limpieza Mecanizada Y se justifica En cada caso La solución Adoptada Esto En cuanto En cuanto A la Bibliografía De plantas De agua Residual Y otra Ok Y luego Es la búsqueda exhaustiva En internet Listo Ya Como ya Tenemos avanzado Los tiempos De retención Y desplazamiento Desplazamiento Y sedimentación Ok Si Perdón Si Si Dígame Tenía Dos dudas La primera Es respecto A el ancho Del canal Del desarenador Es independientemente Lo que nos Recomienda Como el ancho Del canal De 60 Centímetros Si por decir Mi canal De entrada De rejilla Viene con 20 centímetros De entrada Independientemente Le pongo 60 centímetros Usted lo utilizó Como un doble De 1.2 metros Ok Tu ancho De canal De rejillas Tienen que ser Como mínimo 30 centímetros Y Tienes que garantizar Que entre una persona ¿No? Para limpiar Ok ¿Y por qué Les aconsejo Que sea El doble Su ancho De canal? Porque en realidad Si se dan cuenta Estamos Modificando La velocidad Nosotros veníamos En nuestro canal De desarenador Con 0.60 metros Por segundo Y en el canal Digo En nuestro canal De rejillas Nosotros veníamos Con 0.60 metros Por segundo Y en nuestro canal Tenemos que ir Con una velocidad De 0.20 Punto 16.16 Que usualmente Recomiendan Que la velocidad En el desarenador Este entre 0.40 Y 0.20 Si no me equivoco Veamos Acá Usualmente 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 Recomiendan Que esté Entre 0.20 Y 0.40 Podríamos tomar 0.30 metros Por segundo Entonces Me voy A ese criterio Si en nuestro canal De rejillas Estamos Vamos con 0.60 Metros Por segundo Para que no sea Mucho más fácil Adaptar el flujo A la mitad De la velocidad Que básicamente Sería 0.30 Metros Por segundo Entonces Le damos El doble De ancho Al canal Desarenador Es por eso Esa recomendación Pero si Haríamos Una relación Directa Porque está Cambiando De 0.60 Metros Por segundo En rejillas En este caso En nuestro diseño A 0.20 Metros Por segundo Tendríamos Que ver El porcentaje Directo Que sería A ver Si hacemos Nuestra regla Que no sería El 50% Sería Un poco más 30 Por segundo Y el ancho Podríamos Igualar Para Hacer Podríamos usar Nuestra ecuación De continuidad ¿No? Y de esa manera Va a cambiar Las velocidades Y también Va a cambiar Lo que es El ancho De los canales Esa es La relación Directa Que se les aconseja Porque en realidad No he encontrado Bibliografía Que Directa Que nos dé Como una fórmula Para el ancho Del canal Simplemente Recomiendan En la norma Boliviana Como mínimo 0.60 metros Y es por eso mismo Que tu canal De rejillas Como te das cuenta Tiene que ser Como mínimo 0.30 ¿No? Entonces Tu canal Desarenador Tendría que ser 0.60 Como mínimo Y Porque también Va jugando Con las velocidades En tu velocidad En el de rejillas C 0.60 Y en el del desarenador Casi la mitad 0.30 Y esa es La recomendación Podríamos Ustedes igual Podrían ser Como El de la fórmula De continuidad Y obtener Aquello Eso por ejemplo Tienen Un ejemplo De esta En El de Los Sanos Rivas Que Lo abrimos A ver El de los Sanos Rivas Usa esto Para Calcular Su canal De rejillas Dependiendo Con cuánto Llega Su colector A la planta Este Es el primer ejercicio De este libro Que Se los he subido También Veamos Ese Ejemplo Que está Acá Dimensionar Un canal De entrada A una Depuradora Como un Caudal Medio Ellos usan El caudal Medio Diario Nosotros Usamos El máximo Diario No se Confunda De 69 Litros Segundo Y una Velocidad De flujo De 0.60 Metros Segundo El colector De alcantarillado Es de 12 pulgadas Como una pendiente De 1.5% Entonces En la solución Nos dice El colector Es de 12 pulgadas Por lo que tiene Un área transversal De 0.073 Metros cuadrados El canal Deberá proyectarse Como un área útil Igual O mayor A esta En realidad Es esto Lo que tendrían Que hacer Nosotros Ya dimensionamos Nuestro caudal Con nuestro Digo Nuestro canal De rejillas Con nuestro Caudal Máximo Horario Sin embargo Acá Nos da El criterio De que Directamente Del colector Entra A su canal Entonces Tiene ese cambio Por lo que Tiene que El área Que estaba Usando Este colector Ok Entonces Dice El área Mojada Del canal Está dada Por su ancho Y dos veces Su altura Asumiendo Un canal De sección Cuadrada Y lo que Hace Es usar Caudal Es igual A área Por velocidad Área Es igual A caudal Sobre velocidad Entonces Tiene su caudal Tiene su velocidad Y encuentra El área De su canal Y nos dice Acá El área Mojada Es mayor A la del Colector De alcantarillado Asumiendo Una sección Cuadrada El canal Tendrá Unas dimensiones De 0.34 Metros De ancho Y 0.34 Metros De área Útil ¿No? Y acá Verifica Por último Su pendiente Y obtiene La pendiente De su canal Eso sería Ah Queda menos De un minuto Se vuelven A conectar Por favor Pero esa sería La respuesta A tu pregunta Y es por eso Que recomiendan De esa manera El ancho Mínimo Del desarenador Como 0.60 Y para que tengan Una guía Y no estén Eh Aunque también Pueden hacer Interaciones ¿No? Eh ¿Qué viene a ser esto? Eh Cálculo y error ¿No? Cálculo y error Y ustedes van Viendo Cál se adapta Mejor También A su Área ¿No? ¿Qué es esta? Eh ¿Qué se llama? Sería Como Respuesta Luego También También podrías Buscar otra Bibliografía Donde sí Te recomiendo Un ancho De canal Eh Como algún Otro criterio ¿No? Pero esa es la que Eh Yo investigué Y con la que Fui adaptando ¿No? Sí Ahora sí Me quedó Más claro Gracias Ok Seguimos ¿Dónde está? Acá Estimación del Intervalo de Arenas Eh Nuestro canal Desarenador Sí o sí Tiene que tener Un fondo Que está previsto Para la acumulación De material Sedimentado Ok La Dijesba Recomienda Que esta altura Para la acumulación Del material Sedimentado Sea como mínimo De 0 20 metros Y a lo largo De todo el canal Ok ¿Cómo vamos A calcular eso? De esta manera Usualmente Cuando nosotros Vamos O se va A realizar El diseño De una petar De una planta De tratamiento De agua residual Lo que se hace Es Un análisis El análisis De aguas ¿No? En laboratorio Y de esa manera Se obtienen Diferentes Datos Básicamente De su análisis De aguas Tiene que salir Esto de acá Como mínimo A ver Déjenme Que les Abra un segundito Estos de acá Tendrían que tener El pH Su temperatura Su demanda Biológica De oxígeno Su demanda Química De oxígeno Sus sólidos Totales Sólidos Suspendidos Microorganismos O coliformes Pecales Como mínimo ¿No? Dependiendo El análisis De aguas Igual Puede haber Muchos más Otros datos Pero nosotros Vamos a tomar Estos ¿Ok? Y también Porque son los que usamos Como el ingeniero Sabemos que es nuestra Materia orgánica ¿No? El DBO El DECO Los heridos Totales Suspendidos Y nuestros Microorganismos O coliformes Pecales Ok Entonces Es posible estimar La cantidad de arena Colectada Considerando Aproximadamente El 20% De los sólidos Suspendidos Entonces ¿Cómo obtendríamos ¿Cómo empezamos Para estimar Nuestra Remoción de arena? Básicamente Necesitaríamos Lo estimamos A partir De los sólidos Suspendidos Y consideramos Que nuestra Nuestra arena Va a ser El 20% De estos sólidos ¿No? Que básicamente Tienen que estar En nuestro análisis De agua Puesto que Se ha establecido Que la carga De sólidos Suspendidos Del agua residual Haya Y este Para mí Es Para mí Mi dato O sea Mi cantidad De sólidos Suspendidos Mi carga De sólidos Suspendidos Tendría Que ser Mi dato En realidad ¿No? Acá La cantidad De arena Por lo que La cantidad De arena Que se depositará Diariamente En el canal Tendría Que ser Esta Más o menos Esta ¿No? Ok Como el ingeniero Para que Ustedes Hagan Su examen Usualmente Solo les da Sus datos Para que haya En el caudal Medio Diario El máximo Horario Y el máximo Diario Yo les enseño A estimar Esta cantidad De sólidos Suspendidos ¿No? Sin embargo Ustedes tendrían Que tenerlo De su Análisis De agua Ok El que manda Aquí es su Análisis De agua Y dependiendo Igual La importancia De su planta No solamente Máximos Entonces Voy a Trabajar Con el caudal Medio Diario Doméstico Solo acá Estoy trabajando Con el caudal Medio Diario Doméstico Porque estoy Estimando La cantidad De arena ¿Cómo vamos A estimar La cantidad De arena Con esta Fórmula De acá? Acá Es posible Estimar La arena Colectada Considerado El 20% De los sólidos Suspendidos O no Filtrables Del agua Residual Entonces Nuestra fórmula Viene como Carga Contaminante En kilogramo Día Esto básicamente Es para conseguir Nuestro resultado En kilogramo Día Si ustedes Desglosan La fórmula Vamos a encontrar Lo mismo Entonces Nos dice Que es igual A Concentración En miligramos Litros Por el caudal Entre 10 al cubo Gramos Sobre Kilogramos Ok Esta concentración De los sólidos Totales Usualmente Si les da Linge Solo les da Sólidos Totales Básicamente Les da Estos tres datos O les dice Que se adapten Solamente Estos tres datos Y claro Su Cantidad De población Todo lo necesario Para llegar A su caudal Pero estos son Con los que Trabaja Porque Dependiendo Si ahora Les da Simplemente Tienen que ir Reduciendo En cada unidad De tratamiento Pero solo tienen Como estos tres datos Y Y ahí está Entonces lo que vamos a hacer Es obtener Sus sólidos Suspendidos De esta manera Su concentración De sólidos Totales Como dato 4000 miligramos Litro Acá tenemos El caudal Medio Diario Que lo estamos Usando Porque Para los análisis Usualmente Se usan Los datos Promedio 40.88 1 Nuestro caudal Medio Diario Y De esta manera Hallamos lo que es La carga contaminante Que viene a ser La concentración Por el caudal Entre 1000 Una vez que tenemos Los sólidos Suspendidos La carga Contaminante Nosotros lo que Hacemos Necesitamos esta Carga contaminante En kilogramo Día Ok Por eso Hacemos esto Lo que hacemos Es hallar Los suspendidos En los sólidos Suspendidos Que usualmente Vienen a ser Están entre El 80 Al 90% De los sólidos Totales Y una vez Que Y listo Con esto Tenemos Nuestros sólidos Suspendidos Que básicamente Son con los que Estamos trabajando Aquí 11308.03 11302 Acá A ver Veamos 308.03 Ok Entonces vamos a poner Este acá 11302 Ah fue porque Acá yo estaba trabajando Para los anteriores Con 40.9 Pero bueno Trabajemos con esto 11302 Punto 78 11302 11302 Punto 78 Listo Ahora Acá Calculamos La cantidad De arena Que básicamente La cantidad De arena Viene a ser 20% De los sólidos Suspendidos 0.20 Por 11302 Punto 78 Es 2260 Punto 56 El peso Específico Promedio De la arena Es 2650 Kilogramos Metro Cúbico Multiplicamos La cantidad De harina Bueno Para obtener La cantidad De harina Multiplicamos El peso Específico De harina Por O dividimos En este caso Cantidad De harina Igual A A Verdad Cantidad De harina Entre Nuestro peso Específico Aquí me falta Poner Eso Ya Acá Viene a ser Y esto Viene a ser 2260 56 Entre 2650 0 85 3 Ok Entonces La Cantidad De harina En metro Cúbico Día Esto Vamos a Poner Acá Para Hallar En metro Cúbico Día Necesitamos Hallar En metro Cúbico Día Para poder Dimensionar El depósito De nuestro Desarenador Entonces La cantidad De harina En metro Cúbico Día Es igual A la Cantidad De harina Kilogramo Día Entre El Peso Específico Fish Día Juntos Día Específico Listo. Y de esa manera tenemos nuestra cantidad de harina en metro cúbico al día. Y ya vamos a obtener el fondo del canal. El volumen de la harina colectada se almacena colocando el fondo de la cámara desalinadora de 20 centímetros por debajo del fondo de los canales de entrada y salida. En consecuencia, el volumen de la cámara para colectar será volumen es igual a la altura de fondo por el ancho, por la longitud del desharinador. Y obtenemos el volumen de fondo. ¿Qué hacemos o cómo vamos trabajando? Nuestra altura de fondo mínima tiene que ser 20 centímetros. Pero nosotros tenemos que asegurarnos de abastecer esa cantidad de harina. entonces podemos hacerlo de esta manera. Ok, va a depender de esto. A ver, déjeme ver. Cantidad de harina. Esta altura de fondo la adoptamos nosotros. que como mínimo tiene que ser 20 centímetros. Pero acá yo estoy adoptándome 35 centímetros. ¿Por qué? Porque me estoy dando más tiempo para remover las arenas. Es decir, estoy captando mayor cantidad de harina. Acá, el intervalo de remoción viene dado por volumen de la cámara colectora entre cantidad de harina. Ahora, el volumen de mi cámara colectora, con esta altura de 35 centímetros, viene a ser 3.36 metros cúbicos. Y si yo divido esto entre mi cantidad de harina a día, obtengo cada cuánto tengo que limpiar mi cámara, mi cámara colectora de harina, del desarenador. Y acá tengo cada cuatro días. Esto se puede hacer en un Excel fácilmente. Ustedes se van dando esta altura y van viendo cada cuantos días van a tener que limpiar su desarenador. Acá, por ejemplo, si yo la altura de fondo me la pongo como 0.20 metros, voy a tener que limpiar cada 2.25 días. Lo mejor es que sean días enteros, ¿no? Para garantizar esta limpieza y hacer el cronograma, ¿no? De su planta. Con 0.25 casi cada 3 días. Con 0.30, 3 días y un poquito más, ¿no? Y con 0.35 tengo mis... Cada 4 días voy a tener que limpiar la cámara colectora, ¿no? Con 0.40, 4 días y medio. Y de esa manera ustedes van trabajando o van viendo su altura de fondo. Como máximo les diría que adopten una altura de fondo de medio metro, ¿no? Veamos con medio metro. Ya es casi una semana, ¿no? Es 5 días y medio, vamos a decirlo. Tienen que ver esto igual de su cálculo estructural, materiales que vamos a usar, etc. Entonces, yo estaba trabajando en ese ejemplo con 0.35 metros de altura de fondo. Y ahí listo. Acá hay un poco de teoría para que suponga... Arena almacenada en el desarenador. Se considera que es apropiado... Ah, no. Acá dice... El método más comúnmente empleado para la eliminación de la arena es la evacuación. Acá, en la evacuación del terreno como relleno, ¿no? Entonces, esa arena que ustedes vayan colectando se puede usar como relleno. Luego, el vertedero de flujo proporcional, que solo lo pongo acá para que sepan cómo podrían usar un vertedero. Es lo que nos decía al principio del diseño, ¿no? Como criterio que sí, sí necesitamos medir el caudal en nuestro canal, a la salida del canal, ¿no? Del canal desarenador. Y a la entrada también, ¿no? Y este es básicamente... A ver, voy a abrir. No sé si es esta de acá... No, esta no es. Esa es la próxima. La próxima. Acá no está. Acá. Acá. Este vendría a ser... Podríamos usar para medir sus caudales un vertedero sutro, que básicamente dimensionan una placa y le van poniendo las medidas. Lo ponemos en su canal y se les va a ir dando. ¿Cuánto de caudal tiene su canal, no? Y de esta manera vamos a ir midiendo. O esta clase de vertedero, rectangular, triangular, o trapezo y tal. Este es el sutro, que es uno de los más fáciles. Porque se manda a hacer esta placa, ¿no? Y se la pone o adapta al canal y ya tendrían ustedes. Es un canal medido. Este de partial. Que lo tienen ahí y ya. Entonces, solo se los pongo esto para que sepan que podrían usar este. Y de la bibliografía que yo tengo de ese proyecto, proponen usar este para dimensionar. Y pueden investigar más igual si gusta. Acá, la longitud de transición. Este está en su libro de obras hidráulicas, en sus textos de consulta en el Classroom. Y va de esa manera. ¿Cuánta tendría que ser la longitud de transición, no? Que tendría básicamente estar acá. Entre el canal de rejillas y el empiezo de la sección rectangular de nuestro canal desharinador. Usamos esta. ¿Por qué? Porque nos dice que se consigue pérdidas de carga mínima en la zona de transición o en la transición. En la transición, vamos a decirlo. Se consiguen pérdidas de carga mínima en la transición. Por lo cual, la longitud se puede calcular con la ecuación. Esta es la ecuación para un canal trapezoidal, ¿no? Pero en nuestro caso, sabemos que nuestro ancho es un canal rectangular. Entonces, el ancho del canal va a ser igual al espejo de agua. Ok. Igual acá lo tenemos. Entonces, reemplazando, básicamente, nuestro ancho del canal desharinador es 1.20 metros. Y el ancho del canal de rejillas es 0.60 metros. Esto entre dos veces la tangente por el ángulo de 12.5, que vendría a ser igual a 12 grados 30 segundos. Nos da que necesitaríamos una longitud de transición de 1.35 metros. Y lo vamos a redondear a 1.5 metros. Entonces, nuestro canal rectangular es de 8 metros. Y esta de longitud de transición, 1.50 metros. Entonces, en realidad, todo nuestro canal desharinador viene a medir 11 metros. Con esas longitudes de transición más. Y esta sería la vista en perfil. Del fondo del canal. Y que podemos hacerlo más oscuro. Y eso sería nuestro diseño de desharinador. Este de acá se lo pongo así para que ustedes investiguen. Y ya cuando, una vez que trabajen, etcétera, lo tengan, ¿no? Pueden poner un medidor de caudales mecánico o hidráulico. Eso va a depender mucho de su diseño de su planta. Y eso sería desharinadores. Tienen el ejercicio en su clase. Y acá, como adjunto, es lo que hemos hecho del Excel. Claro, como aquí estaba trabajando con 40.9, mi resultado era 11.308. Pero ahora voy a copiar este nuevo. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Ok, no se olviden que para su práctica tienen que poner la tabla de resultados. Ah, sí, y no se olviden que igual acá se los puse. Lo que es... La densidad y viscosidad del agua. La tabla. La tabla. Entonces voy a guardar esto. Para su tarea, ustedes saben. Tienen que... Tienen que hacerlo con su dato de caudal máximo oral. Y para su... Su dato de partida de concentración de sólidos totales. ¿Podrían trabajar con esto? 4.000. Pueden trabajar con este mismo. Sí. Vamos a ver que se les haga muy grande. Veamos. 0.85. Ok, 2.500. Entonces, a ver. Aquí no está. No está voulez. No. 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 Y su concentración de sólidos totales Trabajar con 2.500 miligramos litro Listo ¿Acaso les puse el desarenador? Creo que no le subí el de Lozano Bueno, le subo otra vez Listo, su fecha de entrega va a ser el lunes Ya tienen su tarea Ahora iríamos a lagunas No creo que acabemos lagunas hoy No hay problema Pero ya vamos a tener Entonces En lagunas Ya si tienen preguntas me avisan Sí, perdón Antes de comenzar lagunas Tenía una duda Sobre los desarenadores Sobre si hacer de un cuerpo Dos cuerpos o tres cuerpos ¿Bajo qué criterios podríamos hacer esto? Esto estaría En función también del caudal ¿No? Supongo Pero ¿Cuáles serían esos Caudales Para tomar en cuenta Si nuestro desarenador va a ser de un cuerpo De dos Ah, ¿te refieres? Ajá Los desarenadores De unidades En paralelo ¿No? ¿Estos? ¿Acá? ¿Esto? Sí ¿Cuáles serían nuestros criterios para hacer eso? Supongo que debe haber Unos límites de caudales ¿No? ¿Sí? ¿O cuál sería el otro criterio Que capaz Sería bueno tomar? Ok Esa pregunta Puede ser la línea Es muy interesante Sin embargo Simplemente Como yo lo veo Este muro Es un muro de división ¿No? Que va a tener el mismo grosor Que los laterales Y que usualmente Lo ponen Para que sea Como dos compartimientos Para que Puedan cerrar Las compuertas Entonces Mientras el agua Está Está pasando Por uno de ellos El otro Lo están limpiando Básicamente Entonces Mientras hay eso Mientras el agua Va por uno De ellos Están limpiando El otro Y mientras El otro Está funcionando Están limpiando El otro Para que la planta Siempre esté funcionando En realidad Ese es el criterio Para hacer Dos desarenadores En paralelo ¿No? Tener uno Siempre funcionando Y el otro En limpieza ¿Por qué? Y eso es Eso igual En lagunas Y en todo lo que Es tratamiento Para tratamiento secundario También tienen que tener Como mínimo Dos unidades Excepto en cámara séptica Y también en los activados Porque es Un mantenimiento continuo Puede ser también Pero Otras unidades Ok Pero usualmente Se recomienda Que tengan dos unidades Para que Mientras realizan La limpieza De uno El otro Está funcionando Esa sería Esa sería La respuesta Por eso Usualmente Tienen dos desarenadores En paralelo También Ah sí Entonces Para nuestro ejemplo Que tenemos De 1.2 Metros Podríamos adaptar Cada 0.6 Tener dos En nuestro caso De nuestro ejemplo Que hemos realizado O tendría que ser Mayor a 1.2 Quizás Para tomarlo en cuenta Tendríamos que garantizar La velocidad En el sedimentador Que Que siga funcionando Como si no hubiera Este muro de partición Tendríamos que garantizar Que siga funcionando Con esta velocidad 0.3 Si mal no se ve acá Pareciera que este muro De partición Recién empieza Una vez pasa A la longitud De transición Y recién Ponen este muro De partición Porque En esa longitud De transición Tendrían que garantizar Que efectivamente La velocidad Este a 0.20 Metro segundo Esto Tendríamos que Ver Porque Igual Las mismas Paredes Vamos a ser Si es del mismo Ancho Que nuestro canal Entonces No estaría Funcion No estaría cumpliendo La función De desalienador Tal vez Ahí O sea Como Sugieres Cuando tengamos Dos en paralelo Usualmente Si no tenemos El muro de partición Es el doble Del canal De De rejillas ¿No? En este caso Ya vendría a ser Un poco menos Como 1.5 El canal De rejillas ¿No? Porque vamos a tener Dos desalienadores En paralelo Pero Lo que sí Hay que ver Es esto El área El área La velocidad De esta desalimentación Nos va a mover Esta tampoco Lo que sí Esta área Porque vamos a seguir Teniendo el mismo Caudal Y esta Velocidad Pero Lo que sí Podemos jugar Es el ancho Ya Como nuestro Canal de rejillas Viene con un Ancho De 0.60 Entonces Acá Ya no a 1.20 Sino a 0.90 Vamos a decirlo así Entonces Tendríamos Dos en 0.90 Hallaríamos El tirante Y Tendríamos Que tomar Esta altura De revancha Y volver A hacer Nuestro diseño Básicamente Estaríamos Trabajando Con dos Solo que Como ya Van a ser Dos en Paralelo Lo que sí Ya no Adoptaríamos Un mancho Tan Tan doble ¿No? Sino Como un mancho Al 1.5 Tampoco Para hacerlo Tan Grande Tan ancho Porque Que igual Acá Nos sobra Espacio Vamos a ver El tirante El tirante Es de 0.41 Esto va a subir Hasta 0.50 Más o menos Si nosotros Lo reducimos Podemos ver Eso acá A ver Tenemos Nuestras Partículas Lo que Vamos a tener Que modificar Acá El ancho ¿Dónde está Nuestro ancho? Acá Ancho Recomendado 0.6 Pero El área Con el caudal Y la velocidad De sedimentación Ah bueno Acá está Trabajando Con otro Vamos aquí Velocidad Listo Acá Trabajemos Con 0.80 Vamos a ver Con 0.80 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 Acá Casi tendríamos Un tirante Bastante grande De 0.60 Entonces Nos conviene Trabajar Acá Con un metro Un metro Y vamos a tener 0.48 0.67 Básicamente Tendríamos Que dimensionar Todos en paralelo Pero Ya reduciendo Un poco El ancho Ya estaríamos Súper Garantizando Acá Con 0.11 Entonces Va a ser 0.49 Y 0.11 Igual Tendríamos 0.60 Podemos Tener Dos en paralelo De un metro El otro Era de 1.20 ¿Qué más Podremos Mover? La longitud Se va a mantener No hay problema Y esta Sí Pero Sí Porque esta Igual Crece Bastante Básicamente Tenemos Nuestro canal De regidas De 0.60 Y el ancho De cada uno De un metro Y el largo Se mantiene Esa podría Ser una Solución Bastante Factible Y acá Garantizamos Que Mientras Esta El caudal Máximo Horario No se olviden Que va a ser Lo máximo Que va a entrar A nuestra Planta Puede ser Menos Es decir Es El tope Que va a entrar El caudal Máximo Horario Pero puede ser Mucho menos Entonces En época Baja Cuando no haya Mucho No está llegando Mucho caudal A nuestra Planta Entonces Cerramos Este Pasamos A la limpieza Y el otro Está abasteciendo Con la demanda Del caudal Que le está Llegando Y eso Sería Mi recomendación Pero puede Que haya Otros criterios Para diseñar Un desarenador Como un muro De partición Al mético Eso Tenemos un minuto Más Conéctense Y les voy a explicar De manera sencilla Entonces Eso sería Para este diseño Pero De seguro Hay otros criterios Para Diseñar Un desarenador Como un muro De partición Sin embargo Como el ingeniero Solo llegamos A ver Llegamos a ver El que no tiene Muro de partición Y es el que les he enseñado Pero Como este Básicamente Haríamos eso Tendríamos Acá Un metro Un metro Es decir Bajamos un poco El ancho Y claro Va a subir Un poco El tirante Y de esa manera Igual podríamos Tener un muro De partición Pero seguramente Hay otros criterios Que Que tienen Optimizan mejor Su espacio Y hacemos Un diseño Directo Considerando Ese muro Haciendo la partición También tendríamos Que modificar Ya directamente Lo que es El periodo De sedimentación Ya que tenemos Una nueva velocidad Respecto Cuando ha cambiado El área ¿No? ¿Sí? Tendríamos que Recalcular Claro, claro Estamos Eso es lo que hemos hecho Hemos recalculado Con Los datos Que teníamos Y Un metro Garantizamos ¿No? Con un mancho De un metro Eso Listo Pues entonces Continuamos ¿No? Para la práctica De nuestra Tabla De resumen Lo que está En amarillo ¿También Debemos Llenarlo? Como es Un trabajo De más Investigación En cuyo Caso Lo harían Tendrían Más puntos Extra ¿No? Pero si no Tendrían Sus 70 Fijos ¿No? Ya Sí Es decir Con estos Ustedes tendrían Un puntaje Extra Si lo Llegan A resolver Acá les dejo Las fórmulas Pero tienen Que pensar Un poquito Cómo va Cambiando Acá está Justamente Y este Es su dato Sí No es Necesariamente No es Obligatorio ¿No? Pero Va a afectar A su Contaje Sí Y si En cuyo Caso No lo Logran Tampoco Por lo Menos Póngame Fuentes De Investigación De Verteteros Hidráulicos ¿No? O sea De Medidores Hidráulicos Medidores De Caudal Hidráulicos Como Investigación Adjunta A su Ejercicio Para que Al menos Vea que Lo han Intentado Pero No copien Directo Del internet Porque Copian Lo mismo Si Van a Copiar Del internet Por lo Menos Ordenenlo O Pásense Diferente Bueno Veanlo Eso Para su Práctica ¿Qué más? Ah Sin No Vamos Acabar Hoy De Lagunas Pero Ya Les Adelanto Es Básicamente Diseño Hidráulico Lo Que El Ingeniero Les Enseña Las Recomendaciones Del Inge Para Sus Lagunas Sanairobias Entonces Lo Que Se Hace Básicamente Es Calcular Tienen Ustedes Su Caudal Máximo Diario Hay Que Convertirlo A Metros Cúbicos Día De Esa Manera Nosotros Sabemos Que Caudal Es Igual Volumen Sobre Tiempo Lo Que Hacemos Es Establecer El Tiempo De Retención En La Laguna Que Se Aconseja Entre Tres A Cinco Días En Esta Manera Hidráulica Que Básicamente Entonces Ustedes Fijan Un Tiempo De Retención Hidráulica De Tres Días Cuatro Días Por Ejemplo Acá Caudal Por Cuatro Días Entre La Profundidad De Cuatro El Área Sexta Tenemos Un Área Requerida Y Como Mínimo Unidades En Estas Unidades Secundarias Tienen Que Tener Dos Entonces Dividen Su Área Requerida Entre Dos Unidades Y Vamos A Tener Que Las Dos Unidades De Lagunas A Nairobias Tienen Que Tener Un Área De 691.2 M Cuadrados Para Hallar Las Dimensiones La Relación Para Una Laguna Nairobia Se Recomienda Que La Relación Largo Ancho Este Entre Dos A Uno O Uno Uno Recomienda El Ingeniero Uno Uno Entonces Es Prácticamente Una Laguna Cuadrada Por Por Hacemos Raíz Cuadrada De Esta Área Y Hallamos El Ancho Y El Ancho Va Ser Igual Al Largo Y Este Sería Su Diseño Hidráulico Y Posteriormente Con Un Talud Que Ustedes Eligen Que Puede Ser Desde 1.5 A 3 Para Laguna Nairobia Ustedes Tienen Que Verificar Que Se Cumpla El Volumen Tienen Ustedes Estas Dimensiones Preliminares De Ancho Y Largo Sin Sin Embargo Su Talud Dependiendo Cual Adopten Va A Ser Que Disminuya Un Poco Porque Acá Se Está Calculando Como Un Cuadrado Sin Taludes Y Acá Ya Consideramos El Talud Entonces Va A Disminuir El Volumen Con La Fórmula De Pirámide Truncada Se Va Iterando Hasta Que Se Haya Un Volumen Que Satisfaga Nuestro Volumen Requerido Que Básicamente Llegaría A Ser Acá Donde Está Mi Volumen Acá Están Mis Áreas Todavía Temos Tres Minutos Acá Tengo Área Área Volumen Básicamente Tendría Que Hallar Mi Volumen Sería Caudal Por Tiempo ¿Dónde Está Isa Lo Vamos A Poner Aquí Y Tendría Que Corroborar Que Es Igual Ah Creo Que Está Aquí Acá Está Entonces Mi Volumen Es Es Mi Caudal Máximo Diario Por Mi Tiempo 1.382 Para Para La Laguna Nero Habíamos Dicho Cuatro Días 382.4 Por 4 5529.6 Esta es Para Dos Lagunas Entonces 5529.6 Entre Dos Dos Mil Setecientos Entonces Acá Tengo Mil Tres Cientos Cuatro Días Acá Que Hizo Acá Cuatro Días Entonces Tendría Que Cada Laguna Tiene Que Tener Esto Y Acá Tengo Que Iterar 27 Por 27 Con Mi Talud En 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 Volumen Que Es Mucho Menor Al Que Necesito Para Cada Laguna Entonces Tengo Que Ir Hiterando Hasta Encontrar Ese Volumen Y Y Y Voy a Modificar O Puedo Modificar Mi Tiempo Pero Básicamente Si te dan Cuenta Es Eso Acá Entonces Voy A Modificar Por Tres Para No Mover Porque Mover Es Super otro trabajito 1.382 4 por 3 entre 4 pero básicamente estas fórmulas nosotros ya las manejamos 1.308 ¿dónde está mi mouse? acá 1.036 1.036 punto 8 necesitaría para cada laguna 518.4 raíz ya acá 2.277 y enreda las preliminares salen más pequeñas 23.23 23 acá viene por 1.036 2.036 23 518.4 y acá lo estamos trabajando de esta manera para reemplazar en la fórmula 23 23 como el talud de 2.5 básicamente disminuye por cada metro si hemos adoptado 3 metros 2.5 2.5 2.5 7.5 la base la base inferior vendría a ser 15.5 acá sería 7.5 7.5 que disminuye esto lo voy a modificar al excel y lo voy a volver a copiar entonces reemplazamos aquí 23 por 23 5 29 7.5 por 15.5 200 ves el área de la base menor 240 25 aquí viene 529 y 240 y 240 25 4 tercios por ah la altura es 3 eso es lo que hemos modificado porque igual hay que modificar entonces va a ser 529 más 240 25 más 529 por 240 25 125 y ya entonces aquí entonces aquí 25 punto 75 aquí son de 23 por 23 a ver déjenos ver esto 23 por 23 1.125 por 75 acá nos salió 1.036 8 por 3 días cuántos días hemos hecho aquí altura aquí el tiempo otra vez la altura está bien acá el tiempo sigue siendo de 4 días 1.382 4 por 3 4 días sí estaba trabajando con 4 días entonces no se ve tenemos 1.036 punto 8 por 4 entonces acá es 41 47 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 1 2 1 2 6 6 6 8 9 1 2 1 2 2 2 3 3 4 4 5 y hay que ir iterando y lo que sí, hay que fijarse bien la fórmula, ¿no? altura entre 3 por área, todo el área, más toda, más B, que igual sería A, es el lado largo. Área de la base mayor, A, es el área de la base mayor y B, es el área de la base menor, es decir, con los taludes adentro, ¿no? En 3 metros, recorre 7.5, ¿no? Pero como es ambos lados, al final llega a quitarle 15 metros a cada lado, más o menos con este talud de 1 a 2.5. Esto es lo que hay que ver bien y básicamente lo que tenemos que hallar es encontrar, tenemos que encontrar una laguna que de esta manera, ¿no? Con sus taludes nos cumplan con el volumen requerido a estos tiempos. Ahora, también les voy a enseñar cómo encontrar esos tiempos, ¿no? Que básicamente es una fórmula de este estilo. Y ustedes encuentran el tiempo de retención hidráulica con todos sus parámetros. Pero como el ingeniero no les da, a veces, estos parámetros, usualmente ustedes simplemente se adoptan un tiempo de retención hidráulica y de esa manera encuentran el volumen. Y eso es para todas las lagunas, en realidad, solo que el tiempo de retención hidráulica o el área también cambia conforme a la laguna. Pero el ingeniero casi siempre lo único que enseña es este. Y seguro han debido ver, ¿no? Que lo importante es que cumpla con el volumen hidráulico que ustedes ya adopten, ¿no? Ustedes tienen que adoptar su tiempo y su altura, dependiendo de las recomendaciones del INGE. Pero en el ejemplo completo ustedes hallan el tiempo y lo que sí tienen que darse es su altura. En la facultativa se diseña con área directa, porque cumple otra función, ¿no? Que el INGE ya les ha dicho para que sirve una facultativa. Pero en la aeróbica, en la aeróbica y en la aeróbica, es usualmente que cumpla el volumen hidráulico requerido. Y lo que se hace es básicamente encontrar el tiempo de retención y luego tienen el volumen hidráulico requerido, encontrar el tiempo de retención. Y así se va trabajando. Luego ustedes se dan sus taludes, van bien sus taludes, disminuyen ambos lados. Y es una iteración constante, en realidad. Prueba y error. Aunque también pueden programársela. Y eso es lagunas. No es tan complicado. Ya hay fórmulas puestas. Y también de lagunas sí hay bastante bibliografía. Incluso esta es la versión súper resumida, porque un ejemplo súper completo de lagunas habla de varios microorganismos. Y como estos, básicamente de la vida de los microorganismos en cada laguna. Pero las fórmulas que el INGE ya les ha mostrado ayer, en sus diapositivas de color azul, ya se puede trabajar directas con esas diapositivas. Pero si quieren trabajar desde los microorganismos mismos y su tiempo de vida, pueden buscarlo. Eso sí hay bastante bibliografía en internet. Pero bueno, lagunas vamos a empezar ya con más calma la próxima semana. Y hagan su tarea de desarenador. Ya ambos tenemos tarea, tanto ustedes como mi persona, ¿no? Porque tengo que revisar sus tareas. Y eso. Bueno, que tengan buen almuerzo. Nos vemos. Adiós. Ay, gracias por seguir. Axi, perdón. Sí. Ajá. Este último. ¿Auxi? Sí, sí. ¿Cuál sería el criterio para poder el número de lagunas? ¿Hay un volumen óptimo para esas lagunas? El criterio para tener el número de lagunas, como mínimo, tienes que tener dos en paralelo. Y como máximo, va a depender de tu terreno. Y luego, las alturas están definidas. Lo que sí puedes ir modificando y jugando son las áreas, ¿no? Las áreas y cuántas unidades quieres, ¿no? Eso sería. Está bien. Sí, una consulta más. No sé si nos puedes subir un PDF, por lo menos para estar adelantando y estar estudiando sobre lagunas. Ok. Les voy a subir el ejercicio de lagunas completo, porque el otro en realidad... Porque ese es el que vamos a avanzar. El otro era para explicarles que básicamente es carga hidráulica, ¿no? Sí, es que el IGE ya está, creo, terminando sobre lagunas, entonces sería bueno estar adelantando o así para tener dudas y preguntarle al ingeniero. Ah, sí, porque ustedes van a acabar lagunas o el jueves o el martes. Y su examen va a ser el martes o el jueves de la siguiente semana. Exactamente. Por favor, si nos puede estar subiendo para estar estudiando o estar analizando, ¿no? Ok, listo. Entonces, nos vemos. Y suban el video en Google Drive, por favor. Y eso sería todo. Está bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.